Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Lachapel y ustedes me conocen como la periodista de Telemundo, que todos los días estoy en sus pantallas a través de nuestras cámaras, pero creo que muchos también y los que no van a conocer una historia que es el mejor trabajo del mundo y es ser mamá. Soy madre de dos hijos con autismo, orgullosa del diagnóstico de mis hijos y es que uno de cada 68 en el mundo, y sé que esas estadísticas quizás van a cambiar, tienen esta condición. Yo sé como mamá y como padre que muchos de ustedes quizás tienen temor que al igual que yo en algún momento lo tuve, pero lo único que les puedo decir es que no pierdan nunca la esperanza. No existe una pastilla mágica, pero sí existe algo que es mágico y es el amor diario, la paciencia y el entrenamiento a través de las terapias que nuestros hijos especiales merecen. Y solamente tú como padre, tú como hermano, como tío y como abuelo y hasta como amigo vas a poder ser esa mano amiga que nuestros hijos con autismo necesitan. Mi Jason antes no hablaba, no me miraba a los ojos, no me daba un abrazo, cosas tan sencillas para muchos niños. Y mi Máximo, que es todo un torbellino, pues le molestaban mucho los ruidos y hoy día es todo un bailarín también, pues era muy inquieto, brincaba, brincaba, tampoco se sentaba. Pero hoy día Máximo y Jason son diagnosticados con autismo leve y el pequeño, pues Asperger. ¿Qué significa esto? ¿Qué son autistas genios? ¿Qué les quiero decir? Que con mucha paciencia, quiero repetir esta palabra, mucha entrega y mucho amor, y además de información y educación, ustedes en casa van a ser los mejores terapeutas de sus hijos. No existe una varita mágica, pero existen los milagros que nosotros mismos podemos trabajar. Hoy día y siempre mis hijos serán el orgullo y sé que los de ustedes también. Estos niños pueden ser grandes atletas, grandes músicos, grandes científicos. Es cuestión de que juntos puedan identificar esa parte tan especial que los hace diferentes a los demás.